Santa Lucía celebró el viernes día 13 de diciembre el día grande de su patrona. El sol acompañó durante toda la jornada a quienes acudieron a la zona alta a esta festividad del día principal de los festejos. Desde las ocho y media de la mañana el pueblo olía a aceitunas y pan de leña, mientras los animales en la feria de ganado empezaban a hacer las delicias para los pequeños y mayores. A partir de las once se celebró el acto institucional de recepción a la delegación desplazada desde el municipio sueco de Lulea en las casas consistoriales. La Lucía sueca Matilda Lindström y la canaria Sara López Rodríguez firmaron en el libro de honor del ayuntamiento y posteriormente encabezaron la comitiva que se desplazó a la parroquia para participar en la misa principal, la procesión y el paso de los animales delante de la santa. El ritual del agua y la leche culminó este evento. Tras una intensa mañana y tarde, la noche se llenó de las notas musicales del 43 Encuentro Folclórico Caldera de Tirajana, que este año contó con la participación de las parrandas del cura, el pajullo y el cuerpo de baile de Santa Lucía de Tirajana. El broche de oro se puso con la noche de la luz, donde decenas de personas portando farolillos y candiles participaron en una caminata que finalizó en la plaza de la iglesia con un espectáculo de fuego, luz y música y una fiesta amenizada por parrandas. Las entradas para la fiesta para recibir el año 2020 en la carpa municipal de vecindario que se pusieron a la venta a las nueve de esta mañana terminaron de venderse seis horas después. A primeras horas de la tarde se puso el cartel de entradas agotadas. Durante toda la mañana hubo largas colas en las taquillas del pabellón municipal de deportes. Solo se podía comprar un máximo de cuatro entradas por persona. El precio de la entrada era el mismo del año pasado, 5 euros. Este año la música para despedir el 2019 la pondrán los DJs Yeray Peñate, Decire Santana y Evo López. Habrán seis carpas de bebida en el interior y una barra de comida en el exterior. 40.000 vatios de sonido y 80.000 de iluminación. Y el horario de la fiesta será desde las dos y media de la noche hasta las seis y media de la madrugada. Solo se permitirá entrada a mayores de 18 años. El tercer stake de música de Santa Lucía entra en su recta final. El pasado jueves arrancó el último curso de la programación en esta edición dedicado al piano y a la música de cámara. En este ciclo formativo participan los pianistas José Luis Castillo y Carmine Calabrese y la compositora Laura Vega. Mañana tendrá lugar el acto de clausura del stake con el concierto final. Será a partir de las ocho de la tarde con entrada libre. Este año el stake de Santa Lucía se desarrolló del 25 de noviembre al 17 de diciembre incluyendo las modalidades de violonchelo, flauta, ensemble de flautas, trompeta, piano y música de cámara.